Hola amigos, hoy quiero hablarles de Chile y obviamente mandarles un abrazo muy grande a todos los vecinos que viven en la República de Chile, que son muchos aquellos que siguen este canal. Un grupo de científicos descubrió hace unos días más de mil huellas de dinosaurios en un pequeño poblado en Huatacondo, en el norte de Chile, con lo que el Valle Andino se convirtió en un lugar con el mayor registro de pisadas de dinosaurios en todo el país. Luego de revisar los antecedentes recopilados por la comunidad de Huatacondo, un equipo integrado por cinco profesionales chilenos y extranjeros viajó a la región esperando encontrar vestigios del periodo jurásico. Lo sorprendió encontrar varios centenares de huellas en 30 kilómetros cuadrados, un área que fue analizada centímetro a centímetro por los especialistas, quienes aseguran que queda mucho por descubrir en este lugar. Tenemos que seguir levantando información, tomando datos, complementando los que ya tomamos, dijo un investigador de la Universidad Mayor de Chile, quien estimó entre 5 y 10 años el estudio en Huatacondo. El hallazgo consistió en más de mil estampas incrustadas en las capas de rocas que datan de 150 millones de años. Estas huellas son de dinosaurios recién nacidos, de juveniles y de adultos, de saurópodos y de heterópodos. El grupo académico recopiló pisadas de entre 80 centímetros a un metro en el caso de los saurópodos, lo que indicaría de manera preliminar que estos ejemplares medían hasta 12 metros de largo. Por otra parte, se identificó organismos menores que se desarrollaban en épocas de primavera, como gusanos, rastros de plantas e insectos propios de estaciones húmedas fosilizados en rocas sedimentarias. Un geólogo especialista en extinciones masivas afirmó al respecto que la paleontología no es solamente encontrar una nueva especie de dinosaurio, sino que hay que resolver muchas preguntas, partiendo por el medio en el que se desenvolvían y qué ocurrió con ellos. En esta línea, los primeros estudios determinaron la existencia de un ambiente fluvial y semidesértico con ríos y llanuras ricas en biodiversidad, que habrían servido de ruta de tránsito, habitación y alimentación para estas especies. Esto nos da para hacer interpretaciones climáticas, determinar estacionalidades, porque aquí hay unos ciclos muy bien marcados. Pero quizás ustedes se pregunten qué dinosaurios fueron encontrados en Chile. Durante mucho tiempo se creía que en Chile no había dinosaurios o bien que no se habían conservado, pero en la última década se describieron varios. Esto no solamente muestra la relevancia que tuvo este territorio en esa época, sino también la importancia que ha tenido el desarrollo científico en Chile, con investigadores develando grandes misterios para la ciencia a nivel mundial. Y obviamente esto recién comienza. Aquí tenemos a Estegouros, uno de los más importantes dinosaurios en la historia de la paleontología chilena. Fue este descubrimiento que llegó a la portada de la revista Nature en diciembre del 2021. Sergio Soto y Alexander Vargas, investigadores de la Universidad de Chile, encabezaron la identificación de este espécimen de unos 74 millones de años en el periodo cretácico, descubierto en la región de Magallanes. Este dinosaurio acorazado de 2 metros de largo tiene una característica muy particular. El extremo de su cola tenía una forma parecida a un garrote. Aracar Likanantai también se describió en el año 2021 una especie perteneciente al grupo de los titanosaurios, animales herbívoros, cuadrúpedos, de cabeza pequeña y cuello y cola larga, algunos de los cuales llegaron a ser los animales de mayor tamaño que poblaron el planeta. Este dinosaurio fue encontrado 75 kilómetros al sur de Copiapó, en la región de Atacama, mediría 6 metros de largo y habría vivido hace más de 66 millones de años en el periodo cretácico. El hallazgo de este fósil se realizó en los años 90 y estuvo a cargo del geólogo chileno Carlos Arevalo. Más adelante, el estudio de los paleontólogos David Rubilar, Alexander Vargas y José Iriarte permitió identificarlo como una nueva especie. Chilesaurus Diego Suaretsi, este dinosaurio fue descrito y nombrado en el año 2015, pero su descubrimiento se remonta a una década atrás y está inscrito en el récord Guinness. Sus primeros restos fueron encontrados en Aysén en el año 2004 por Diego Suárez, hijo del geólogo Manuel Suárez de entonces 7 años, transformándose en la persona más joven del mundo en descubrir fósiles de un nuevo dinosaurio. Se trata de un terópodo herbívoro que medía menos de 2 metros de largo y que vivió en el periodo jurásico, hace unos 145 millones de años. Atacamatitan chilensis, fue el primer dinosaurio no aviar descrito y reconocido en Chile. En el año 2011 se publicó el descubrimiento de esta nueva especie de dinosaurio en el desierto de Atacama, en la región de Antofagasta, que pertenece al periodo cretácico, hace unos 100 millones de años. Sus características corresponden a un dinosaurio herbívoro de cuello y cola larga, perteneciente a la familia de los titanosaurios, y habría medido unos 8 metros de largo. En su descubrimiento participaron David Rubilar, Alexander Vargas de la Universidad de Chile y Mario Suárez del Museo Paleontológico de Caldera. En el año 2020 se publicó en Nature el hallazgo de un fósil que correspondería a un mosasaurio, un reptil marino, especie que vivió hace más de 66 millones de años en la península Antártica. Este huevo de casi 30 centímetros es el segundo de mayor tamaño del que se tenga registro en la historia, y su descubrimiento es uno de los trabajos chilenos de mayor impacto global en ese año. También en el año 2020 un grupo de científicos identificó a Magallanodon, una nueva especie de mamífero que vivió hace 74 millones de años junto a grandes aurópodos como un titanosaurio cerca de las torres del Paine en la región de Magallanes. El hallazgo fue realizado en el marco de un proyecto de registro fósil y evolución de vertebrados que lideró la Universidad de Chile y que integró el Museo Nacional de Historia Natural y el Instituto Antártico Chileno. En el año 2021 investigadores de la Universidad de Chile identificaron un ranforrinco, un tipo de heterosaurio encontrado por primera vez en el hemisferio sur cerca de la ciudad de Calama y que habitó en el periodo jurásico, hace unos 160 millones de años. Tenía una cola alargada terminada en una punta con forma de rombo y dientes puntiagudos. Un equipo de investigadores de la Universidad de Chile y el Museo de Historia Natural y Cultural del desierto de Atacama también presentó los restos de dos especímenes de pliosaurios, reptiles oceánicos con una mordida más poderosa que la del tiranosaurio rex. Ellos habitaron el norte de Chile hace unos 160 millones de años. Este trabajo fue publicado en el 2020 en el Jornal de Ciencias de la Tierra de Sudamérica. Además de estos descubrimientos históricos, este año, el 1 de marzo, concluyó con éxito una campaña paleontológica en el sector del Cerro Guido, liderada por científicos y científicas de la Universidad de Chile. En esta investigación se buscaron más datos para contar la historia de la conexión entre Sudamérica y la Antártida. Aquí también está el límite entre Cretácico y Paleógeno, que es cuando se extinguen los dinosaurios al final del Cretácico y se inicia una nueva era, el Cenozoico, donde se produce el auge de los mamíferos. En paleontología esto tiene una gran importancia, ya que hay un cambio en la flora y en la fauna, y podemos incluso hablar de un cambio en la biodiversidad en ese instante en la Tierra. En esta campaña se encontraron hojas de plantas de tamaños entre 10 y 12 centímetros, que hablaban de un ambiente cálido, que serían lauráceas y mirtáceas, todas plantas cuyas familias se encuentran hoy en día en el hemisferio sur. También se encontraron nuevos restos fósiles del anquilosaurio estegouros, huesos de hadrosaurio o dinosaurio con pico de pato y piezas de mamíferos por identificar. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó, los espero de vuelta a otro día. Un abrazo muy grande.